Hola, qué tal, muy pero muy buenas noches, qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta nocturna, después de haber sorteado los impases de nuestra tecnología, de la señal de internet, pero como decía Estelita, bueno, lo bueno hay que esperar porque hoy el programa es muy nutrido. Y tenemos con grandes invitados en esta noche, como es nuestro co-equipero, nuestro amigo y presentador de este espacio de la nocturna, con sabor a Betulia, como lo es Gabriel Cariño Gómez, también está Chelita, Estelita, Araceli, Don Saulo y Doña Nieves, que a propósito queremos agradecerle hoy el préstamo de la casa para realizar este espacio. Pero que sea nuestro amigo Gabriel, que le damos el honor de conducir este espacio en esta noche. Muy buena noche, Gabriel. Buenas noches, JJ, y honor que me hace. Mire qué bonita luna ya en vísperas casi de la menguante. Saludos para usted, Jotica, para su esposa Marina. Cada vez crece más los seguidores de la página JJ Informa Digital. Y como Jotica lo dijo, estamos acá en la casa de Don Saulo, de la señora Nieves. Una casa muy bonita, siempre primaveral, siempre amorosa. Y el saludo también muy especial para Mariluz allá en Santa Marta, para Sonia en Santa Marta y para Omar en Barranquilla. Qué gusto saludarlo, Don Saulo, y siempre nuestra gratitud inmensa, con su merced, por la amabilidad de hoy, préstarnos acá a su casa para hacer este espacio, donde estamos ya lanzando lo que va a ser la versión del noveno festival de Flores, Frutos y Artes este año, a partir del 28 de abril. Gusto en saludarlo, Don Saulo. Muy buenas noches. Me alegra mucho contar esta noche con la presencia de los integrantes de la Junta Organizadora del Festival de Frutos, Flores y Artes que se realiza en Betulia a fines del mes de abril o a principios del mes de mayo. Bienvenidos a nuestra casa. Gracias, Don Saulo. Bueno, ahora serio, uno dice, ve, la gente que está en la sintonía, irán, como ya con eso otra vez, ya están jodiendo con eso, pero qué bonito joder de esta forma y de esta manera. Otros estarán diciendo, qué bonito. Que ya están programando el festival de este año y mucha gente estará presta también ya para venir al festival. Gusto en saludarte, Araceli. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches para todos, para Doña Nieves y Don Saulo. Gracias por la acogida en este hermoso lugar. Como lo mencionaba Gabriel, nuevamente por aquí, llamando las atenciones de cada uno y esperando de este noveno festival que empezó con una locura vaya también, pero eso es gracias a todas las personas que nos han colaborado y en este momento a todos los que nos están viendo y han estado pendientes de estas transmisiones. Iniciamos con pie derecho, vamos con toda para que este noveno festival sea todo un éxito. Bueno, Araceli, qué gusto saludarte, Estelita. Ya dice que estamos, pasó el festival del año pasado y continuamos como reuniones. Ya llevamos como 100 reuniones preparando este festival. Qué gusto saludarte, Estelita. Muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches para todo el grupo, primero de mayo. Muchas gracias para la señora Nieves y Don Saulo por recibirnos en su casa. Para mí esta casa me trae muchísimos recuerdos de infancia porque esta era la casa de Doña Rosa Sánchez, Don José Lapa Serrano, donde estuvimos mucho tiempo nosotros acá con ellos. Entonces es una casa que me trae nostalgia, me trae recuerdos bonitos. Pero bueno, estamos recordando lo de ayer, estamos recordando una vez más que inicia nuestro festival de flores, frutos y arte. Y sea este el momento para decirle, para invitar a toda la gente, toda la gente betuliana que nos escucha por este medio, que llegó el momento y ya llevamos varias reuniones, como dice Gabriel, organizando para que este año no sea la excepción y sea lo mejor, nos salga lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, Estelita. Bueno, Estelita, este año todas las cosas van como más rápido, ¿no? La Semana Santa es en marzo y se nos viene el festival. La fiesta de junio va a ser todo más rapidito. Y yo me atrevo a decir que, pues, Estelita es la, sin duda, la flor más bonita del festival, porque ella fue la que dio inicio a la idea de que esto se hiciera. Y fíjese que hicimos un experimento con el primero y gracias a Dios las cosas nos siguieron saliendo tan bien que ya vamos para el noveno. Qué gusto saludarte, Estelita. Bueno, esta noche ha sido muy agradable estar acá en la casa del señor Saulo, la señora Nieves. Pues, pues, es una casa muy especial, nos estamos sintiendo supremamente contentos, agradados, porque tenemos acá, como lo ven ustedes, un jardín. Está lleno de flores. Entonces, podemos decir en este momento que Betulia es un jardín, porque en todas las casas, así sea una plantica, todo el mundo quiere cuidarla, protegerla, aprender a sembrarlas para que el 28 de abril, en el noveno festival, todo el mundo vamos a sacar nuestras plantas, especialmente nuestras plantas, porque es el festival de flores. Le sigue también de frutos, porque podemos participar también con todos los productos del campo y de las artes, que también es una gama bastante grande, que comprende diversas actividades, diversos elementos que conforman el arte. Es, entonces, muy agradable poder invitarlos a ustedes a que el 28 de abril todos los caminos se dirijan aquí a Betulia para un festival que, como todos los años, va creciendo, va tomando importancia, va la gente, ya tiene este festival como propio. Cada uno dice, yo voy a participar, estoy en la jugada, como decimos, y pues siempre ha sido de éxitos y esperamos que este noveno festival también sea de muchos más éxitos. Bueno, Chelita, el festival siempre ha sido de todo y para todo, pero siempre en el festival se va escogiendo como resaltar algo más. Este año, ¿qué va a ser? Bueno, como dice Gabriel, todos los años tenemos un plan especial y una presentación especial. Este año tenemos el maíz. Es tan común en nuestro departamento y en toda Colombia y, ¿por qué no decirlo en todo el mundo? Pero aquí en Betulia se cultiva también el maíz y utilizamos muchísimos productos en base al maíz. Empezando que el maíz, pues, ha sido desde los tiempos de los guanes la base de la alimentación y creo que no le hemos perdido esa base porque con el maíz podemos preparar muchísimas cosas. No se pierde nada del maíz, ni el tallo, ni la hoja, ni las flores porque sirven hasta para hacer decoraciones. Igualmente, lo que llamamos acá en Santander o aquí en Betulia, lo llamamos la marjolla, pero que en otros lugares se llama amero. Entonces, para que todo mundo, todos los betulianos o las casas, las señoras preparen muchísimas cosas con el maíz y, pues, las tradicionales y las que conozcamos para que desde hoy vaya pensando cada señora qué va a sacar del maíz si va a presentar algún mazato, va a presentar arepas de diferentes sabores, especialmente la santandereana que es la arepa hecha con maíz pelado. Bueno, hay muchas más que... Artesanías. Artesanías, exactamente. A ver, recuerde, Estela, recuerde, otras cosas que se hacen con maíz. Bueno, con el maíz hay infinidad de productos que se pueden hacer. En la gastronomía se pueden hacer las chorotas. Claro, sí. La chicha, ya la dijo. Sí. La chicha, las chorotas, se pueden hacer muchos dulces también con el ingrediente principal que es el maíz y lo podemos combinar con otras, con otros productos. En artesanías podemos aprovechar, yo como artesana, se puede aprovechar la tusa que nosotros llamamos la hoja de maíz. Podemos hacer muchas artesanías con eso, podemos hacer tejidos, podemos hacer individuales, podemos hacer adornos de mesa, adornos para las repisitas, muchísimas cosas podemos darle la utilidad al maíz. ¿Qué más podemos hacer? Crispetas. La base para los tamales. La base para los tamales. Las corronchas. Ah, las corronchas que son muy buenas. Las corronchas, no es que nosotros seamos ordinarias, hago la aclaración. Las corronchas es una galleta que se hace en base con la harina de maíz. También en cuanto venimos con lo del maíz, decíamos que es algo de nuestros ancestros. También sería bueno el que conserve en sus casas o en sus fincas la piedra de morer con su mano. Sería bueno traer una a la exposición a esa piedra, también porque muchos no la conocen. Entonces sería una buena experiencia el que bien la tenga y no la pueda compartir para traerla ese día de exhibición también en el festival. Bueno, don Saulo, qué bonito tema que estamos tratando este año de lo del maíz y usted con su finca y en Santa Bárbara, pues que toda la vida también cultivaron el maíz y la gente siempre preparaba la tierrita para la candelaria y las cosas salían y le ponían fe. Y el cultivo que la gente más es la siembra de maíz o maíz, como decimos otros, pero siempre tenía el trabajo listo para que hubiera comida para todo el año, para alimentar a mucha gente. Nadie decía que las harinas hacían daño, nadie decía de eso, pero qué bonito esos momentos vividos, don Saulo, en la Tierra Fría, todo Santa Bárbara. Bueno, qué lástima que pronto es un poquito tarde para haber sembrado las matas de maíz, para llevarlas con mazorca ya, porque ya en Betulia se demora unos cuatro meses el maíz en echar mazorca. Entonces, de pronto va a tocar llevar las matas un poquito más bajitas. Sí, de todas maneras, en otro tiempo, cada uno sembraba el maíz de candelaria, que llamábamos, y tenía la cosecha para todo el año. La tarea era que no se acabara antes de tener la otra cosecha. En toda casa existía lo que llamaban el zarro del maíz, donde se guardaba el maíz, se escogía y se guardaba para todo el año para echarle a las gallinas y a los cerdos y a todo lo que... Y se alimentaba a la gente generalmente con buena parte en el maíz, se hacía una cantidad de alimentos. Y era una comida muy importante, de primera necesidad en la casa. Nunca supimos cómo los indios fueron los primeros que sembraron maíz y la forma como lo trataron. Y en la escuela le enseñaban a uno esa forma y esa mena. Bueno, Araceli, este año pues tenemos mucho... Estamos muy optimistas porque en las intervenciones que hemos escuchado al señor alcalde, en varias partes lo ha dicho, está muy animoso con el Festival de Flores, Frutos y Artes también porque se va a dar mucho lo que es el emprendimiento que nosotros montamos en el primer festival y las cosas han salido. Entonces esperamos también la buena participación de nuestro mandatario porque él quiere mucho impulsar esta clase de certamen en este municipio. Sí, Gabriel. Y como lo hemos vivido en los años anteriores, la colaboración de la administración ha sido importante, pero sentimos que este año como que viene más fuerte. Como Sumerce lo mencionaba ahorita, pues el señor alcalde en todas las intervenciones, él ha mencionado mucho lo que es el Festival de Flores, Frutos y Artes y es una manera como nosotros promovemos también la cultura, que debemos entendernos que la cultura no es solo la danza. Aquí promocionamos una cultura de integración, de esparcimiento y donde apoyamos mucho los emprendimientos de cada familia o de cada mujer cada año y la satisfacción más grande que nos hemos llevado como grupo organizador a los 15 días que nos reunimos de haber terminado el festival en las evaluaciones que siempre hemos sido constantes en ese tema es la satisfacción desde ese mismo día de culminar el evento de las mismas personas que sacan sus productos y de los comerciantes que ellos nos dicen que el comercio se movió bien y las personas que sacaron sus productos contentos porque les fue bien en sus ventas y que nosotros ese es el pago que recibimos ver a esas personas satisfechas contentas de poder haber traído sus productos sus innovaciones sus emprendimientos artesanales en comidas y que lo hayan vendido esa es la mejor paga que nosotros hemos recibido y el que nos motiva a que sigamos haciendo eso lo hacemos es porque nos gusta porque queremos que Betulia surja surja económicamente prospere y poco a poco también yo creo que el turismo nos va llegando si nos ponemos a evaluar el primer año a este cada año es más y cada año tenemos más trabajo pero lo hacemos con gusto y lo repito nuevamente sé que vendrán cosas mejores sé que con esta administración el apoyo va a ser inmenso y la colaboración de las personas también resalta la colaboración y no me cansaré de decirlo del sentido de pertenencia que en todas las actividades lo vemos como inculca la profesora Olid a esos chiquitines a sentir ese amor por todas las actividades del municipio sea religiosa sea festival lo que sea pero ella saca a sus niños con sus muestras y el compromiso de ella y el gran apoyo que han tenido los padres de familia entonces mil mil gracias a la profesora Olid esperamos este año contar con la participación de su grupo que sé que son muy activos y de todas las más veredas con sus docentes que se quieran vincular el festival es de puertas abiertas no cobramos inscripciones queremos es que se vinculen enseñen sus emprendimientos traigan sus talentos sus artesanías que bien recibidos son bueno por acá Gabriel queremos saludar a todas las personas que están conectadas en este momento Luz Estela Barrio Rueda desde la vereda San Bernardo y sus felicitaciones a todos los integrantes y organizadores del grupo primero de mayo por aquí alguien le envía un saludo Jorge Tarazona Chelita hola mamita un saludo de su hijo Rigo un abrazo y excelente programa también para este servidor y para todos buena noche le está saludando al grupo primero de mayo usted Chelita Limania Pinilla dice gracias Dios su clima ayuda a todos los habitantes que hacen esta tierra que sea un hermoso jardín Luis Eli Rueda dice hola viejo Gabriel un saludo cariñoso para usted y sus invitados Néstor Rueda un saludo especial a todos los integrantes del grupo por supuesto a los dueños del hogar María Lozada Orosteide de Zapatoca y para Estelita Alejo André Mario Rueda saludo desde Fátima bueno y a todos los amigos que en este momento los están viendo y los estamos invitando a que compartamos esta transmisión para que copien el link lo peguen a los diferentes grupos de WhatsApp a su familia y por supuesto queremos saludar también a los hijos de Don Saulo que sabemos que están ahí muy pendientes hoy y por ahí yo sé que más tarde va a aparecer en pantalla Doña Nieves al lado de Don Saulo para compartir estos momentos especiales en familia qué alegría ver cómo ustedes termina ese trabajo del primero de mayo inmediatamente se empiezan a reunir como primero a evaluar las fallas que hay porque en todo cualquier detallito hay y para lo próximo lo corrigen y ver cómo se ha convertido este grupo primero de mayo en una muestra cultural artística artesanal es una forma de donde hemos visto por ejemplo que esas artesanías que esos trabajos que han hecho han salido adelante y se ha promocionado y se ha patrocinado esos emprendimientos es así prueba de ello que ustedes tienen el moán de piedra y es hecho de un muchacho que inició en sus inicios mostrando las artesanías y hoy en este momento ustedes es emblemático de esta insignia que le dan a determinados petulianos y es hecho de un muchacho que nació el emprendimiento por primera vez mostrando sus artesanías hombre mejor recuento no lo puede hacer nadie ya como lo ha hecho ahora su merced de verdad y eso es lo bonito nosotros rescatamos no digamos que rescatamos porque no era que estuviera perdido nosotros descubrimos una cultura que estaba era olvidada que nadie le daba importancia y es que la cultura es infinita y siempre nos dedicamos a unas cositas ahí muy bien pero faltaba dar impulso a todo lo que tenemos Betul ya está llena de talento de mucha gente que le faltaba era una oportunidad una oportunidad y entonces pues nosotros gracias a Dios acá con el grupo se nos han ocurrido muchas cosas empezó como un festival de flores y mire cada vez le vamos agregando muchísimas más cosas y no sé hasta dónde vamos a llegar bueno Estelita lo que más bueno diciembre la fiesta que todos conocemos la fiesta la parranda la fiesta del abrazo la fiesta del trago igual la fiesta religiosa en el mes de junio pero también la fiesta del baile de la parranda del goce lo que hacemos en Semana Santa pero el festival tiene un tinte distinto algo que no es de guarapo de borrachera de desorden es algo cultural que sirve para todas las edades para todas las edades la gente siempre con la expectativa de mirar la matica de observar todo lo que traen de probar todo lo que están vendiendo eso es lo que hace distinto nuestro festival Estelita si Gabriel eso lo hace distinto y lo hace muy llamativo para que cada año se integren más personas con sus productos con sus artesanías hay algo que yo siempre he analizado dentro del festival que las personas que llevan sus productos los emprendedores los que somos emprendedores todos los años salen más de 20 emprendedores mostrando su muestra su trabajo y de esos 20 emprendimientos que hay llegan 3 o 4 que empiezan que dicen bueno esto es lo mío voy a empezar con mi emprendimiento y voy a seguir porque eso es el que va mejorando la calidad de vida de esa persona de su grupo familiar entonces el año pasado llegó a nuestro grupo Las Pardo con un emprendimiento Rosita con un emprendimiento muy bonito y ella siguió trabajando con su emprendimiento y le va bien Hermes también con su emprendimiento en San Vicente y vino y nos lo presentó acá en el municipio de Betulia se fue muy contento y es una forma que él tiene que está mejorando su calidad de vida con su emprendimiento con su trabajo entonces esto es algo que que hay que decirle a la gente que no les dé miedo venir con sus productos presentar así sea un dulcecito pequeño que lo hizo pero lo hizo con cariño lo hizo con el fin de de llevar como sus ingresos a la casa de traer algo extra para la casa porque para nadie es un secreto que la economía está está pues difícil entonces entre todo entre la casa pues que todas las personas trabajemos y llevemos ingresos con nuestros emprendimientos eso es algo muy bonito porque vamos mejorando vamos mejorando nuestro entorno familiar bueno Estelita me hace recordar este grupo primero de mayo por la parte de la asaltación de flores de frutos de arte a Corpus Christi cuando las personas siempre se preocupan por el mejor racimo la mejor mazorca la mejor matayuca traela para el Corpus Christi lo mismo está pasando acá cuando se buscan las mejores maticas las mejores flores se cuidan dos, tres meses antes para mostrarlas y hemos dado cuenta que hemos visto el apoyo y ha venido mucha gente de San Vicente de Zapatoca de Bucaramanga a observar a llevarse las maticas a comprarlas y a decir oiga carajo ustedes que le están echando que estas matas son diferentes son espectaculares Gabriel vamos a saludar a la invitada también de honor en este momento la señora Nieves espero que sea usted el que le concedemos el honor de darle la bienvenida a este personaje tan importante que nos ha abierto las puertas de su casa de su corazón a esta familia para recibir y hacer este programa tan magnífico como estamos viendo esta escenografía natural que es la escenografía que siempre ellos permanecen aquí en su hogar bueno Jotica de verdad señora Nieves es un gusto saludarla igual la alegría que debe estar sintiendo su familia sus hijos toda la familia Plata Márquez ustedes felicitarlos por este jardín tan hermoso porque eso es de todos los días y a toda hora igual lo que tienen acá en en la calle y por eso el gusto de de Araceli en el grupo de que se hiciera la nocturna acá siempre nuestra gratitud y muy pero muy buena noche señora Nieves muy buenas noches un saludo muy especial para todos los que nos están viendo y invitarlos a que vengan a este hermoso pueblo y a que nos vengan a visitar y al mismo vengan a ver la hermosura de flores que vamos a sacar bueno señora Nieves le voy a hacer otra otra pregunta ya que más ropa de todas las matas que usted tiene acá colgadas y sembradas acá en el solar hay una que usted le guste más que otra o piense que es más bonita que otra pues las más bonitas son esos hoyos rojos que pues es capaz de permanecer siempre floreados el resto pues la siembra uno y duran es por temporada entonces toca mantener siempre la reserva porque si no no es capaz de tener uno matas hay algún secreto para el jardín porque hay gente que brega con una matica y dice que no es capaz y hay otros que dicen la sembré allá y salió bonita y tiene flores y tiene frutos es que hay algún secreto para el jardín claro todos los días echarle agüita y estarla revisando quitándole lo que lo que no se le ve bonito y si de pronto no sirve pues siembra otra hasta que la matica se vea bonita eso es el secreto y el amor con que usted las cuida todos los días esos todos los días uno tiene que estarlas mirando y mirando a ver qué hay que hacerles pero todos los días hay que hacerles echarles agüita abono y una cosita y otra pero ahí ahí se mantiene esa es la idea porque si en la montaña nadie les echa abono y el abono está ahí y uno dice bueno y por qué hay matas tan lindas por allá colgasen los palos y lo que es la naturaleza uno también hay que buscar la tierra también porque toda la tierra no sirve hay que buscar un capote algo para revolverla para que la mantenga la mata se mantenga con la tierra suelta porque eso es también la idea porque si no ni agua que le eche no se mantiene bueno Aracet esto que empezó algo como local porque pues quién sí a pensar que esto se nos fuera en parte como a salir de las manos ve esto empezó fue para nosotros aquí en el pueblo y mire hemos llegado y fíjense que Araceli nos recuerda lo del año pasado cantidad de gente que vino de Zapatoca impresionada maravillada y ellos querían que esta idea copiarla en Zapatoca esto vuelve y digo se nos salió ya de las manos porque ya viene mucho turismo si Gabriel y nosotros seguimos y mantenemos uno de los lineamientos en el festival es todas las personas que quieran venir bienvenidos son a visitarnos a deleitarse a comprar y todo más no traer productos a vender porque los productos que se venden son los que se hacen acá en el municipio es el único día donde no permitimos vendedores extras que no sean de nuestro municipio como lo vemos en otras actividades que vienen y montan sus casetas es el único festival en que nos caracterizamos y es uno de los lineamientos que no permitimos que vengan personas de otras partes a vender productos porque la actividad ese es el emprendimiento que nosotros tenemos y esa es la meta que sea de acá los productos que vengan todos a comprar Betulia es de puertas abiertas para que vengan a comprar y a deleitarse con estas bellezas que sacamos los betulianos Jotica lo mencionaba ahorita de la cantidad de flores hermosas que se están produciendo en el municipio invitarlos a todos a que expongan sus flores nosotros no vamos a mirar que el matero nosotros no nos lo que menos nos importa es el matero lo que nos importa es la flor muchos tienen sus hermosas mates dicen ay pero es que yo la tengo en una olla no importa sáquela que el jurado no va a mirar materos el jurado va a mirar en la matica y el año pasado fue un furor la venta que hubo de jardín fue impresionante la cantidad de flores que se vendieron impresionante para este año si invitamos a las personas que en el momento de cuando se inscriban y nos lleven la mata a la exhibición le coloquen el se vende se vende porque entonces ese día empiezan que si esa mata la vende y nosotros loco buscando al dueño que si la vende entonces ya sabiendo que tiene su letrerito se vende es más fácil pero para el año el año anterior fue un éxito total la venta de plantas y eso es bueno porque las personas ya van a estar cultivando su planta arreglándola y es un ingreso es un ingreso que va a llegar a la casa porque si usted cultivó su plantica y la trajo y la vendió es un ingreso que llegó a sus casas entonces motivarlos para que ya ya nos quedan dos meses vayamos organizando las chelita lo decía es para el 28 de abril vayamos organizando ya las plantas las que vamos a vender las que vamos a traer bueno en fin todo este año tenemos el año pasado gracias al patrocinio de Rubén Sarmiento que todos los años se nos ha vinculado el año pasado se nos vinculó con un premio para la mata que la llevaran sembrar en una vacinilla se nos llevaron como seis matas todas muy bonitas y vacinillas viejas eso es bonito este año queremos tener como a bien la mata sembrada en el objeto más curioso que nos lleven una mata sembrada en el objeto más curioso vamos a tener presente para hacerle un reconocimiento a esa persona que nos lleve la planta sembrada en el objeto más curioso que usted pueda creer que pudo sembrar esa planta eso es una de las que también tenemos para este año también queremos pues en reuniones anteriores evaluamos el esfuerzo que hacen las personas que elaboran las carretillas con esa dedicación su trabajo que desde la noche antes toda la semana pensando que vamos a llevarla si Dios nos lo permite primeramente y con la colaboración de las personas que siempre nos han vinculado poder este año hacerle un reconocimiento por el trabajo de todas a todas las personas que lleven la carretilla en su desfile pues los años anteriores hemos condecorado la primera la segunda y el tercer puesto en las carretillas para este año pues hemos estado charlando a ver si podemos hacerles darles un reconocimiento de todas si van 13 a todas las 13 por su trabajo uno entiende el compromiso y el trabajo que tiene uno la ve sencilla pero tiene su trabajo así se va a doblar un papel pintarlo es trabajo tiempo entonces este es el querer y yo sé que lo vamos a lograr poder si van 15 a todas las 15 personas que llevan en su carretilla tenerles también su reconocimiento bueno estelita cuando hablamos del emprendimiento nos referimos es apoyar el talento betuliano esté acá o esté afuera o los hijos de los betulianos si hay algún betuliano que quiere ir desde Australia bienvenido con sus productos de Europa de cualquier parte se trata de apoyar lo que nosotros tenemos acá y fuera del municipio en eso si están las puertas abiertas lo que decía Araceli tiene toda la razón no son los los vendedores que siempre estamos acostumbrados a ver no pero los betulianos que tengan emprendimientos en cualquier parte del país o hijos de betulianos siempre bienvenidos si Gabriel porque normalmente se hacen actividades y siempre vemos el parque lleno de vendedores de otro lado o sea todos necesitamos comer todos necesitamos trabajar pero ¿qué pasa con esa situación? llegan los vendedores de otro lado a vender lo mismo que nosotros estamos vendiendo acá y obviamente la gente pues le compra a ellos y a nosotros no de nosotros los productos de nosotros los betulianos se nos quedan y nosotros también pues es el momento de nosotros poder hacer como se dice la ganancia porque nosotros hemos trabajado para eso no es que nosotros cerremos las puertas para todo el mundo porque todos necesitan trabajar pero es que esto es de betulianos para betulianos para mostrar el trabajo que nosotros hacemos para mostrar lo laboriosos que somos los betulianos que nosotros hacemos de todo desde cocina desde productos artesanías cosemos tejemos esto es una una forma de mostrarle a todo el pueblo santandereano a todo colombia a todos los visitantes que nosotros los betulianos estamos hechos de todo sabemos hacer de todo para mejorar nuestra calidad de vida entonces no es que nosotros le cerremos las puertas a los que vienen de otro lado a vender sus productos sino que este es el momento de nosotros es un festival que nosotros lo hacemos para nosotros los betulianos para mostrar lo que nosotros hacemos entonces eso es Gabriel lo que nosotros queremos mostrar con nuestro festival especialita por acá están preguntando que le recordemos la fecha de este año el festival la fecha para este año es domingo 28 de abril así que estamos invitando a todos los emprendedores del municipio de betulia tanto del área urbana como rural que quieran participar en las inscripciones a partir del 10 de abril a partir del 10 de abril estamos recibiendo las voy a recibir en la oficina de la unidad de servicios públicos con el permiso que se merece mi jefe que es Gilberto voy a recepcionar ahí las inscripciones para el festival bueno por acá está saludando la docente María Luis Gómez felicitaciones Orlando Plata Prada su hermana artísticamente Emma Codepi dice una gran labor que realiza este grupo insignes personajes betulianos y dice por acá no sé si estoy equivocada pero este hermoso lugar se me parece a la casa de doña Rosa Sánchez la misma la misma me dice por acá Chalita Erika Rueda Rojas dice que bello mi suegro los amamos mucho nos sentimos muy orgullosos de este hermoso jardín y bueno y muchas personas ahí está Dora Acevedo Forero bueno grandes colaboradores grandes colaboradores y patrocinadores que bueno queremos alabar también este festival y a las personas que han estado al frente de esto como primero ellos no están recibiendo ninguna remuneración económica ellos hacen esto por amor al pueblo por cariño por demostrar ese ese y resaltar esa cultura esa identidad esa idiosincrasia betuliana ellos no están recibiendo ningún apoyo de ni de la alcaldía Gabriel Araceli Chelita ellos no van a recibir terminó el programa 500 mil pesos no esto es un incentivo para ustedes por lo que hicieron no lo hacen es gratis por amor al pueblo lo otro siempre que se ha resaltado es que en este festival aquí no se están no hay la venta de bebidas embriagantes aquí hacia las 5 de la tarde todo el evento ha terminado ellos ya tienen si hay presentación de grupos musicales es solo y netamente cultural queremos felicitar a este grupo de corazón y de este canal les felicitamos y les seguimos deseando toda la suerte porque pocos municipios yo creo me atrevo a decir que el primer municipio en Colombia que personas que lo hacen de manera desinteresada a honoris causas esto no hay personas que que hayan tomado esta vocería y que hayan tomado las riendas de de sacar un festival adelante solamente como decimos vulgarmente poniendo la totomita todos los premios que ellos entregan los incentivos la colaboración es gente que dice yo le voy a apoyar yo le voy a colaborar así es que para ustedes miles de bendiciones esta es la gente que hace patria esta es la gente que un día de estos el moán de piedra deben dárselo a ellos mismos porque ellos son los que tienen que también recibir estas condecoraciones estos honores ahora que están resaltando nuestra cultura betuliana así es que para ellos miles y miles de bendiciones gracias Jotica por esas palabras gracias Jotica y usted siempre hablando bien del grupo pero esto ha sido grande también a su merced por estos espacios por estos programas por todo lo que usted nos colabora usted tampoco nos está cobrando esta hora hora y media que gastemos en el espacio siempre está presto a servirnos y hacer toda la transmisión de de pues de todos los eventos y y gracias a su MFJ y a su esposa y a su página por todo el cubrimiento y veamos ahorita el reporte de sintonía de grandes personalidades que siempre han estado prestas pues a colaborarnos nosotros también acá con Aracel y con Estelita y con un grupo que tenemos de caminantes que hemos ido a varias partes del campo y uno se queda maravillado de ver tanto jardín tanta hermosura tanta calidez en los hogares pues nosotros no podemos de pronto patrocinar todo ese jardín porque no tanto traerlo y no volverlo a llevar entonces como decimos nosotros eso es un pereque pero que de pronto algún día las personas se animen acá con la señora Estela que de San Bernardo que nos ha reportado sintonía hombre llegar a esa casa que que bendición y que cosa tan bonita eso como tienen arreglado eso allá en San Bernardo entonces algún día poder tener y traer todo ese jardín acá a nuestro a nuestro festival bueno Chelita como decía Jotica nosotros arrancamos en plata nosotros arrancamos sin plata y hacemos cosas maravillosas muchas veces otros necesitan cantidad de dinero para hacer grandes certámenes nosotros arrancamos a veces hasta con deudas y y mire todo lo lo que hacemos decía Jotica quizás somos los primeros en muchos municipios de pronto lo harán pero ya con lo organiza la misma administración o algún ente pero pues algún ente así nosotros fuimos un grupo de personas que nos reunimos y lo vamos a lograr y lo logramos y y ahí está y cada vez como dice más frutos exactamente sí pues sí esto es sin ánimo de lucro este grupo por eso es que trabajamos con lo que tenemos con la buena voluntad porque de eso sí tenemos todos acá los betulianos y entre esos estamos este grupo y muchas más personas que que desean también tomar parte de 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 esta de este grupo primero de mayo como nos llamamos y pues esperamos la colaboración de muchas personas porque esto se hace con la que con lo que las personas de buena voluntad y las que quieren el festival siempre nos envían algún detallito algún dinero para poder dar los los regalos que o los los incentivos porque no es un regalo sino un agradecimiento que nosotros les damos a cada una de las personas que participan y sé que este año nuevos emprendedores emprendedores y emprendedoras ya están pensando qué es lo que vamos a llevar también la parte cultural que es todo el festival pero algunas cosas tenemos también ya organizadas que va a ser de pronto una sorpresa o varias sorpresas que podamos tener estamos viendo a ver qué qué podemos nosotros qué podemos nosotros pues hacer y organizar en esto que ya estamos pendientes también les quiero comentar que tenemos un pequeño proyecto que es el de hacer un taller para las personas que quieran aprender a sembrar jardín y el modo de cuidarlo y demostrarlo porque es importante no importa la vasija pero si nosotros traemos una planta bien limpia las hojas las flores que le quitemos lo que tiene feo que le quitemos si tiene plaguita en primer lugar porque si se lleva con plaga se le prende a las demás plantas es conveniente que tengamos en cuenta que la planta bien presentada también lleva un valor agregado sirve la limpieza la quitarle todo mostrarla de la mejor manera porque ofrecen más por una planta que esté bien presentada que por la que se lleve con las hojas secas llenas de plaga entonces es mejor tener en cuenta que vamos a mostrar lo mejor que tengamos de la jardinería en nuestras casas también hemos hablado pues que sería conveniente para que tengamos mucho más jardín para mostrar que las personas busquen unas tres planticas bien bonitas de la casa mínimo mínimo tres porque pueden llevar cincuenta y cien los que quieran pero entonces mínimo tres para que logremos tener una buena cantidad porque la gente que va a venir viene pensando en ver cosas bonitas acá en Betulia y que si las tenemos podemos es un día de turismo también porque la gente que viene y ya conoce esto y nos está viendo ya sabe que en el veintiocho vienen acá a Betulia los que se vengan en bus es muy fácil porque llegan casi en el momento en que se inicia el festival que es después de la misa es más o menos a las diez de la mañana y se termina a las cinco de la tarde entonces se vienen en el bus y llegan acá en el bus de si es de Zapatoca o si es de Bucaramanga madrugan un poquito más y llegan acá y a las cuatro a las tres y media los que ya tengan necesidad de irse pues se van y los que no pues sería muy bueno que se quedaran también porque aquí ya tenemos un buen hotel tenemos también el como es el San Bernardo el Hostal San Bernardo y tenemos otros lugares que pueden alojar a las personas que se quieran quedar para conocer acá el turismo que tenemos acá y ver pues las cosas importantes que han hecho que Betulia sea que sea grande en en turismo en cosas bonitas así sea el pueblo pequeño pero sus alrededores sus fincas lo que nos nos tiene ahora también bastante conocimiento como es la represa de hidro sogamoso entonces pues invitados todos y la participación se me olvidaba una cosita la participación que esperamos también del comercio porque algunas personas del comercio nos han colaborado año tras año pero esperamos un poco más porque es un día que es para para beneficio también de ellos de todos los que tengan sus tiendas pueden mostrar también sus productos sacar sacar allá aquí vendemos pan entonces vamos a mostrar el pan que vendemos las arepas o bueno lo que sea y de que produzcan en los almacenes en las personas que tengan también restaurante pueden llevar almuestra de diferentes productos un almuerzo o diferentes productos parecido a lo que fuera que di al festival del master set entonces acá ya no es para calificar sino para que puedan también vender y podamos todos saborear la buena comida porque aquí en Betulia la comida también es muy sabrosa y no pierden la venida porque van a encontrar de diversos productos y eso lo ha dicho la gente que ha venido no nos quedamos sin comer porque había suficiente y rico entonces ese es otro motivo para invitarlos vengan que aquí consiguen muy buenas cosas y se van a deleitar con todo lo que produce bueno por acá un saludo de parte de Eulogio Solano de Omar Alonso Gómez Plata bueno está saludando ahí a don Saulo de igual manera nos está saludando en este momento Mariluz Gómez Plata y reconocimiento especial a este equipo por la organización de este bonito evento Dora Prada Serrano felicitaciones al grupo por la idea la creatividad la unidad el entusiasmo cada año va siendo mejor Dios continúe bendiciéndolos a todos ustedes como organizadores y también a los participantes y también nos está enviando un mensaje Sergio Romero Mujica desde San Vicente Chucurí y lo más importante dice voy a irlos a visitar allá estaré con unos aguacates así es que que bueno Luis Alejandro Gómez Pimiento desde Barranca Bermeja de manera muy especial bueno antes de desederle el paso a Araceli que trae una acotación bien importante no sé si a ustedes les parezca tenemos programa pues el evento es el día 28 de pronto ese 24 que es miércoles hacer como otro programa como para terminar de invitar y recordarle a la gente todo lo que ustedes tengan programado para ese día como para hacer y buscamos otro sitio también bien especial bien chévere entonces les dejo abierta esa invitación a ustedes y a Araceli que sé que tienen en este momento también unos comentarios muy importantes gracias Jota también cabe recordar pues en el grupo tenemos una persona que no le gusta las cámaras pero es la que está presta el domingo a trabajar y a meterle el hombro desde el sábado en la noche y el domingo que es Mariluz Duarte un saludo muy especial para Mari yo sé que ella nos lo dice yo no me gustan las cámaras pero es la que la tenemos firme siempre ahí en el festival gracias Mari por su apoyo otra persona pues que este año nos va a acompañar en Sticker pues todos ya sabemos el motivo que él no puede estar le va a tocar que desde Málaga nos haga fuerza y nos apoye desde allá y hacerle la invitación también a los jóvenes que el año pasado nos colaboraron yo sé que está Armando con su grupo para que este año poder contar con el apoyo qué valiosa esa colaboración de esos jóvenes que este año están de 11 el año pasado estaban de décimo este año están de 11 un apoyo infinitamente súper especial para nosotros porque en el grupo pues solo tenemos a Gabriel también el apoyo de Oneulogio Solano que en el momento del sábado en la tarde que es el que más se necesita así un apoyo incondicional de Oneulogio mil gracias y esperamos contar este año con el grupo de 11 si nos están escuchando Armando para poder contar con el apoyo de ellos otro apoyo que me tomo el atrevimiento y yo sé que no me va a defraudar y no me va a dejar decir esas malas palabras esa don Jesús Serrano yo creo que es una mano fuerte también en la colaboración de él con su abono y esperamos contar también este año también contamos con el diseñador gráfico que es Manuel incluso anoche hablé con él que uno entiende pues es gratis nosotros no le estamos pagando y él tiene su trabajo y sentarse a diseñar un afiche tiene su tiempo y nosotros no le pagamos a él por ese trabajo estábamos ultimando fecha para ver si lo podemos tener antes de Semana Santa pues eso es lo que nos mueve también el patrocinio de este festival Manuel si nos está escuchando mil gracias también por el apoyo y a todas las personas invítalas para el 28 de abril recordarle las inscripciones en la oficina con el permiso de como le decía Estela el jefe de directo de Estela que es Gilberto para que en la oficina de servicios públicos se hagan las inscripciones a partir del solo ahí a partir del 10 de abril hasta el 27 de abril le pedimos encarecidamente a las personas que el 26 ya se inscriban porque es que nosotros necesitamos también cuadrar mucha logística cuadrar los reconocimientos entonces sí les pedimos encarecidamente del 10 de abril al 26 de abril en la oficina de servicios públicos cualquier inquietud pues estaremos prestos todos saben se encuentran con Gabriel donde está Estela o Chelita mi persona cualquier inquietud bien puedan se pueden comunicar con nosotros estamos prontos a servirles y de antemano mil y mil gracias por la colaboración a la administración municipal si nos están escuchando yo sé que vamos a contar con el apoyo de ellos en este evento y a todas las personas mil y mil gracias lo decía Jota en un próximo programa yo creo que ya sería una semana antes en esos días para ver que ultimar detalles a don Saulo a Doña Nieves gracias por acogernos gracias por permitirnos empezar a vivir el festival con esta maravillosa flor y yo creo que ya empezamos a vivir el festival el noveno festival mil gracias Jota Marina y a todas las personas que nos están sintonizando un Dios le pague esperamos sus colaboraciones esperamos sus apoyos sus obsequios nos exigimos cantidades para nosotros diez mil veinte mil son de mucho mucho valor en este evento la satisfacción es más grande llevarlo a término y que todo nos salga bien mil gracias a todos y buena noche bueno don Saulo también muchísimas gracias buena noche a usted gracias por habernos abierto las puertas de su casa para este espectacular programa a usted a su esposa muchas gracias bueno muchas gracias JJ por haber querido hacer el programa en nuestra casa y a todos los integrantes de esto de esta junta por escoger esta casa para hacer este programa les agradezco de corazón muchas gracias bueno muchísimas gracias Estelita Navarro gran bueno artesana líder que tiene el municipio de Vitulia y por supuesto siempre dispuesta a servir a mostrar lo mejor y la cara bonita y positiva siempre que tiene el municipio de Vitulia y usted mil gracias mil bendiciones muchas gracias Jota muchas gracias a don Saulo por permitirnos hacer el programa acá y para todos los que van a participar les puedo ahí les va mi número telefónico 313-868-7529 para que los que no puedan acercarse a la oficina por favor me manden un mensajito por whatsapp para poder hacer la inscripción la podemos hacer con tiempo para poder organizar bien las planillas para tener bien organizado donde van a estar ubicadas las personas que van a estar ahí 313-868-7529 y recordarles que bueno las personas que quieran apoyarnos con regalitos con cosas pues las puertas están abiertas para recibir todos los detalles que nos quieran dar la colaboración que nos quieran dar para este evento muchas gracias a chelito muchísimas gracias es quizá una bueno aparte una excelente historiadora profesora y como dice a ricardo y toda una gran señora pues bendiciones para ti que alegría verla siempre doña chela y con mucho respeto le digo doña chela yo estoy malita esta pierna que está oiga ese día se le borran todos los dolores ese día se le olvidan todos los dolores porque ella lo hace por amor por cariño esa entrega total a este festival y ese día yo sé que ella va a estar como nunca relaciente como una flor hermosa como siempre chelita bendiciones bueno a propósito que usted dice que ese día si en realidad uno lo empuja esta alegría del festival lo hace uno olvidar que tiene enfermedades de todas maneras con unos dos pastillitas de refuerzo también también llego allá al festival bueno este programa de hoy muchas gracias Jotica gracias a la señora Jotica a Saulo a la señora Nieves muchísimas gracias y este ha sido un abre bocas el estar aquí en la casa de don Saulo y doña Nieves porque porque digo de un abre bocas porque nomás con este jardín que tenemos es muestra de que el festival va a ser una belleza va a estar todo el mundo contento va a desear venir y va a lograr ese deseo asistiendo de alguna manera aquí en a nuestro municipio y los esperamos a todos con los brazos abiertos con la generosidad que con la amabilidad que nos que caracteriza a todos los ciudadanos de acá de Betulia de las veredas porque todos van a venir hay esfuerzos grandes por eso les digo también que las las veredas ojalá se inscribieran tenemos a una señora que viene desde Balsora todos los años ha venido a traer a traer productos ella los vende pero primero que tiene que hacer el esfuerzo para conseguir también la carretilla y armarla acá ella llega a armar la carretilla y todos los años eso es un esfuerzo grande entonces así como ella hace ese esfuerzo desde tan lejos esperamos que otras veredas se presenten también y logren ser mostrar lo que saben hacer porque todo mundo somos capaces de hacer alguna cosa es imposible que no podamos hacer nada entonces pues lo difícil si es el transporte y lo reconocemos porque no podemos pagarle a las personas que vienen cuando mucho será darles un refresco un bizcochito o algo porque como ustedes saben nosotros no contamos con dinero suficiente sino con el amor que le tenemos nosotros a este festival y la buena voluntad y el apoyo que tenemos de muchas personas entonces muy agradecida y a todos ustedes a mis compañeros muchísimas gracias muy amables y que pasen muy buena noche y hasta el próximo programa que va a ser también sobre el festival para ultimar detalles buena noche Estelita Estelita tiene una acotación importante que hacer acá por el interno me escriben que tienen una inquietud que porque el festival se llama primero de mayo y lo hacemos el 28 de abril entonces primero de mayo porque el primer festival que se hizo se realizó el día primero de mayo que era el día internacional del trabajo y por eso se le puso ese nombre pero como el primero de mayo cae si es un miércoles cae ese día entonces nosotros no podemos hacer el festival un primero de mayo que no sea un miércoles o un martes tenemos que buscar una fecha que se nos aproxime que sea un domingo o que sea un festivo para así que la gente participe entonces pues por eso se llama primero de mayo nuestro festival bueno un agradecimiento especial a nuestro amigo Gabriel Carreño bueno Gabriel Carreño hace también pues en las novenas decimos ya hace parte de la animación ya hace parte de la historia de Betulia y ahora pues ha marcado también la historia porque es uno de los animadores que ha estado ahí aparte de ser animador es un personaje importante que le impregna toda la energía todos los conocimientos hace las llamadas hace gestión para buscar premios para estar ahí que todo salga a la perfección porque ellos están desde si el festival es el domingo ya están desde el sábado en la mañana que cuadrando la polisombra que cuadrando la gradería que lo uno mejor dicho todos los detalles ellos están ahí muy pendientes Gabriel Dios le bendiga por ese amor que tiene por Betulia como una palabra muy tradicional suya se le encharcan a uno los ojos a ver como existen personas con un corazón hinchado de amor por Betulia bueno gracias Jotica gracias a Gonzalo a la señora Nieves de nuevo como mis compañeros han dicho Perpentino acá al hogar su casa tan linda y tan hermoso siempre nuestra gratitud a Marina siempre se dice que los compañeros de escuela son los que nunca se olvidan y nosotros los que somos del grupo somos compañeros de escuela nos queremos nos valoramos nos respetamos se volvió como una familia entonces eso va a marcar en cada uno de nosotros algo muy bonito y como dijo José Alfredo Jiménez son los aplausos son la gratitud es la amabilidad es la sonrisa de cada persona la que nos motiva siempre a hacer lo mejor algo que nos arrepentimos porque no empezamos antes podíamos llevar 30 o 40 festivales bueno pero esas son las cosas y el destino de la vida y gracias a Dios esperamos la buena participación y siempre llamado para nuestro alcalde Arley para la señora Isolina para la secretaria de desarrollo y lo decía ahorita acá Chelita viéndolo el festival de Martichén tanta participación en ese festival ojalá que todos esos niños y esa juventud y todo ese grupo pudiera montar también su venta y que sería más grande más bonita yo sé que la administración en la doctora Angélica nos puede colaborar mucho porque eso es lo que queremos que eso no se quede solamente en un día y que sigamos participando porque hablamos del emprendimiento pero sacamos solamente para el festival no hay que seguir impulsando y yo no dice la gente va a un centro comercial y se come una comida bien rica por allá de Italia o de la India donde sea pero la comida de Betulia tiene otro sabor tiene otra sustancia es algo que que no se olvida y queremos que sea haya muchos platos de comida para mí el grupo es me siento orgulloso me siento honrado de formar parte de él y para usted Jota siempre nuestra gratitud y para todas las personas que nos están viendo gracias y que nos envíen regalitos mucha gente felicitaciones y felicitaciones pero también nos pueden mandar un regalito algo de pasta 10 mil pesitos 5 mil pesitos porque eso hace grande el festival eso lo hace muy grande bueno Gabriel tenemos que cortar el programa porque de hace como 15 minutos uno hablar de chocolate nos tiene como como interrumpiendo el programa bueno les cuento que de hoy en 8 vamos a tener un programa muy especial así es que atentos porque va a ser una sorpresa con un gran amigo que va a estar ahí muy pendiente de de un amante también de la cultura de la integración pues solo me resta decirle gracias bueno ese día vamos a estar transmitiendo también con nuestro canal a través de redes sociales a través de YouTube a través de Facebook vamos a estar con todos los detalles como lo hicimos el año pasado pues haciendo notas especiales de los personajes que vinieron resaltando este trabajo por supuesto de manera muy especial bendiciones muchas gracias doña Chela bueno nos está esperando un sabrosísimo chocolate a lo betuliano bien tramado como decíamos bien tramado Marina dame cámara vea doña nieve vea para que se provoquen ¿no? bueno de lo que va a ser el festival sí eso es una abrebocas ¿no? sí claro sí bueno nos despedimos ya con este chocolate solo nos resta decirles con la cámara de Marina Sánchez feliz noche para todos gracias a Don Saulo a Doña Nieves a ustedes grupo primero de mayo por haberlos estado a ustedes por haber compartido nuestra transmisión bendiciones para todos y muy buena noche gracias